Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque abarcaremos un tema muy interesante e importante a la vez para todos los amantes que quieran emular la Nintendo Switch en un dispositivo móvil con el famoso emulador Yuzu. Sí, los programadores han compartido una información muy valiosa y hoy día voy a compartir con todos ustedes este informe el cual nos presenta y nos menciona que qué vamos a esperar acerca de este emulador, los requisitos del nuevo emulador Yuzu, el rendimiento, la compatibilidad, en qué estado se encuentra, qué tipo de dispositivo móvil necesitas para ejecutar este emulador y qué nos depara futuro y también veremos en qué estado se encuentra su rendimiento y los avances de su compatibilidad que es muy importante, aparte de ello que te voy a dar algunos tips y también te voy a dar un pequeño consejo en el transcurso de este video ya que mucha gente está cometiendo un error garrafal con este emulador. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con Cico Monor de Color y esto es Immortal Games, así que muy atento porque empezamos. Ok chicos, los programadores del emulador Yuzu nos dicen lo siguiente, qué debemos esperar de este emulador. Dice, Android es una plataforma que cuenta con una gran base de usuarios, pero trae consigo una buena cantidad de problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Que trae una variedad de hardware para dispositivos móviles Android. La compatibilidad y el rendimiento varían dependiendo de esto. Entonces, para moderar las expectativas, los programadores nos dicen que les gustaría aclarar nuestros requisitos mínimos para un futuro cercano. Ten en cuenta que esto sería ok con los inicios de este emulador, ya que a futuro estoy seguro que esto se va a optimizar. Continúo, requisitos de hardware. Por el momento, Yuzu requiere dispositivos móviles con tecnología Qualcomm, Snapdragon, que tenga GPU Adreno. Se espera que los dispositivos móviles con SOC como Exynos, MediaTek, no funcionen en absoluto debido a sus controladores de GPU, ya que son peores que Adreno. Además, Yuzu en Android tiene altos requisitos en la memoria RAM. Por lo tanto, los dispositivos móviles bastante avanzados brindan la mejor experiencia. Un ejemplo, un Snapdragon 865 con 8 GB de memoria RAM. Si tiene más, mejor. Continuamos. Dice, este lanzamiento inicial se ha mantenido intencionalmente en un mínimo, para que podamos concentrarnos en mejorar el rendimiento y la estabilidad. Como se indicó anteriormente, la paridad de características con nuestras compilaciones de PC es algo que estamos comprometidos. Pero esperemos que suceda lentamente y no de inmediato. Te lo traduzco aquí rápidamente. Lo que quiere decir los programadores es que el emulador Android estaría par a par con la versión de PC, pero a futuro. Por ahora chicos, nada que ver, así que ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Rendimiento y compatibilidad. Si, los programadores nos dicen que con respecto a este tema, los requisitos de software de Yuzu requiere Android 11. Esto ya lo dije anteriormente, pero es bueno que lo vuelva a repetir. O posterior, y una gran cantidad de extensiones de Vulkan obligatorios que Play Store verificara automáticamente. Dicho esto, el ecosistema de los controladores de GPU de Android es muy inconsistente. No todos los dispositivos móviles serán iguales. Ser capaz de instalar el emulador Yuzu no significa que el rendimiento o la compatibilidad sean excelentes. Como era de esperar, Qualcomm es actualmente el rey aquí. Mejor dicho, actualmente Qualcomm es la opción que tiene ventaja. Todos los usuarios de dispositivos móviles Qualcomm tendrán la opción de probar diferentes versiones. De esta manera, también van a tener la opción de probar, ok, múltiples drivers. Y así elegir la que mejor se decue a tu celular con este emulador, chicos. Tengan en cuenta que esto es muy importante. Y aquí, señores, como pueden ver, sí, nos presentan cómo se vería el interfaz en el emulador. Y nos presenta el sistema para poder incorporar, ok, estos drivers ya mencionados. Otra cosa que tengo que recalcar es que los programadores han sido muy bien enfáticos diciendo que las personas que van a ejecutar este emulador tienen que tener presente que los drivers son muy importantes en la ejecución de Yuzu en Android. Así que ya lo sabes. En fin, ahora que lo saben, continuamos con más información. Bueno, chicos, ya todo esto mencionado, los programadores, ok, quieren ser muy sinceros con todos nosotros. Presta mucha atención. Posiblemente esto a muchos sea algo desmotivador o posiblemente algunos se sientan un poquito decepcionados. Presta atención, amigo mío. Actualmente la mejor compatibilidad se logra en las GPUs de la serie Adreno 600 que ejecutan controladores Mesatornic. Se desea que los juegos se inicien y rendericen correctamente. Este es el camino a seguir. El mejor rendimiento proviene del hardware de series Adreno 700. Mejor dicho, Snapdragon 8 Generación 1. Y más reciente, que no será compatible con Tornic por un tiempo. Si bien el rendimiento suele ser mayor, experimentará problemas de renderizado o algunos juegos se negarán a iniciar. Bien, señores, voy a aclarar aquí las cosas. Los programadores están siendo muy sinceros con nosotros y a mí me parece que hizo perfecto. Aunque parezca un poco cruel, por supuesto. Antes que tiren la toalla a muchas de las personas que están viendo este video, quiero decir a todos ustedes que no se preocupen. Que esto básicamente es el inicio. Pero conforme vaya pasando que hay las semanas y los meses, yo estoy seguro que el emulador va a optimizar de tal manera que dispositivos móviles inferiores a lo que están mencionando los programadores en este momento, ejecutarían a futuro estos juegos. Algo similar al emulador Skyline. Ten en cuenta esto chicos, que también es muy importante. En fin, ahora que lo sabes, continuamos con más información. Los programadores, para concluir con todo esto y básicamente es un baño de realidad. Los programadores concluyen con lo siguiente. Sí, ahí lo tienen. Estamos emocionados por la oportunidad que nos brinda Android para escuchar todos sus comentarios y esperemos que disfruten de este emulador. Y básicamente aquí nos presentan una imagen con la ejecución del último título de Zelda. Y continúan diciendo, no tenemos nada más de qué hablar por ahora, pero disfruten de la siguiente selección de capturas de juegos que ahora ya son compatibles con el emulador. Y aquí viene algo muy importante chicos, observen esto, ¿ok? Sí, como pueden ver, ese es el famoso título de The Legend of Zelda, Tear of the Kingdom. Así se encuentra en este momento, en este estado. También ejecuta el Super Smash Bros. Ultimate, como lo pueden ver chicos. Y también aquí podemos observar que ejecuta el Mario Kart 8 Deluxe. Aquí quiero parar unos segundos, escucha muy bien lo que te voy a decir. Señores, con esto se confirma algo muy importante. Sí, se confirma que el emulador Yuzu para Android tiene soporte a títulos de 32 bits. Mejor dicho, debería ejecutar títulos como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Maker, New Super Mario Bros. U Deluxe, entre otros más. Mejor dicho, juegos que Skyline lamentablemente no ejecutaban en su momento. Esto es muy importante y quería yo mencionarlo para que lo tengas en cuenta. Y como podemos ver aquí algunos otros ejemplos, miramos el Super Mario Odyssey, el famoso título de Animal Crossing. Y también el juegazo de The Legend of Zelda Link's Awakening chicos, que la verdad no está nada mal. Como puedes ver también ejecutando en el emulador. Creo que con esto queda bien claro que el emulador actualmente tiene una muy buena compatibilidad. Pero como hemos visto hace un momento chicos, necesito de un dispositivo móvil con los requisitos ya mencionados anteriormente. Hasta aquí chicos, toda la información del emulador Yuzu con Android. En fin chicos, sinceramente yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Solamente les voy a decir una cosa, que próximamente estaremos haciendo una pequeña guía. Para que ustedes puedan ejecutar de manera correcta el emulador Yuzu en su dispositivo móvil. En fin, esto sería todo, yo no tengo nada más que mencionar al respecto y yo me despido. Yo soy Carlos Cosico Madreculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes chicos.